Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea Gil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadradoche, Salamé, estos no quieren de comer Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, eh, no van a reconocer Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tanto al rehorno, amigos quiero yo